Música Bien, nos encontramos con el coordinador de Proyecto Cumbre, Antonio Muñoz, para que nos fomente la actividad de realizarse ya la exposición y las propuestas de los candidatos. Antonio, buenos días, ¿cómo va? Bien, buenos días, gracias por abordarme, por llamarme. La verdad es que es importante siempre hablar a los medios de comunicación, porque hay novedades sobre el evento que estamos realizando. La verdad es que en el proyecto se han dicho varias cosas, es importante aclarar sobre todo por el bien de la comunidad, de la gente, de los casagrandinos, de las personas que somos del Valle. Por ejemplo, algunas cosas que se han dicho es que en el proyecto no hay casagrandinos, eso no es verdad, el proyecto está conformado en su mayoría por casi todos son casagrandinos. Lo que pasa es que son personas que, como ustedes, hacen medios de comunicación, o son personas independientes que es difícil encontrarlas en un contexto de elecciones. Hay que decir también que este proyecto, el evento que vamos a realizar el día sábado con presencia de los candidatos, los cuales han sido todos invitados, tiene alianza estratégica de varios medios de comunicación, que si me permiten mencionarlos, está Tele3, que son los principales medios de comunicación. Ellos van a transmitir el evento en vivo y en directo y sus periodistas y sus comunicadores van a estar presentes. Yo solamente soy un vocero, se podría decir, que, digamos, por mi facilidad de palabra he sido encargado de dar los detalles del evento, pero no voy a tener ninguna participación en el evento. Van a ser los casagrandinos, los periodistas, que van a tener completa libertad y hacer las preguntas que quieran a los candidatos, los que van a tener ese rol protagónico. El señor Pedro Flores también va a ser el conductor. Tengo que decir también que uno de los más ácidos críticos del evento y quien empezó un poco la volada de que esto es de la empresa, algunos periodistas se lo siguen creyendo, que fue el señor Greco Quirós, he conversado con él anoche. Le hemos enseñado las bases del proyecto que ya se los alcanza a ustedes. Ustedes lo pueden ver, socializar, cuestionar. No es perfecto, no pretende ser perfecto, nadie es perfecto, pero lo hemos hecho con mucha buena voluntad. Ahí están todas las bases, todo es transparente, hay un pacto ético para que no se insulten los candidatos, para que tengan un tiempo determinado en dar sus propuestas. Y como les tengo que anunciar algo también, como todos estos cuestionamientos, estas críticas, nos han caído, la verdad, muy bien porque nos han hecho mucho más conocidos, el proyecto Cumbre en realidad tiene varios meses trabajando con pequeñas cosas, con pequeños voluntariados, no hay ningún tipo de cosa magnífica. Entonces, nos han dado más fuerza, ¿no? Y yo puedo anunciar que va a haber un segundo evento. O sea, dos semanas antes de las elecciones o una semana antes de las elecciones va a haber otro evento. Entonces, esperamos que todos los medios que se han aliado a esta iniciativa y los que no se han aliado también puedan sumarse, ¿no? Porque la idea es esa. Creo que mientras más entrevistas, y yo invito a eso y cuestiono a los candidatos que no les gusta dar entrevistas en los medios, Tienen que ir a los medios de comunicación a dar entrevistas. Si no, ¿para qué se meten en política? Tienen que saber dar sus puntos, disculpad, sus puntos de vista y argumentar sus planes para que de esa manera puedan, pues, ¿no? Captar el voto de la gente, ¿no? Y un voto sea informado. Eso es todo lo que nos mueve, amigos. Amigo Antonio, ¿cuánto va a ser el tiempo para el desarrollo? ¿Y cuántas preguntas va a tener cada medio de comunicación? Bien, en las bases las voy a explicar un poco. Ustedes también las tienen. Sería bueno que las compartan con sus televidentes y con sus seguidores. Entonces, el evento está programado en su totalidad para durar dos horas, 120 minutos. Se puede extender hasta 15 minutos más. No se puede hacer un evento más largo porque si no es aburrido y la gente no lo va a ver. Esa es la verdad. Creo que dos horas a dos horas 15, dos horas 20 es suficiente. La primera parte del evento es una presentación de cada candidato y un diagnóstico del distrito. Allí el candidato tiene la completa libertad de decir cuáles son los problemas de su distrito. Completa libertad. No hay ningún tipo de direccionamiento ni nada por el estilo. Entonces, ahí van a tener alrededor de tres a cuatro minutos. Luego va a haber un tema que es salud y educación. Luego va a haber otro tema que es lucha contra la corrupción. Han quedado, y ahorita voy con la respuesta, Han quedado algunos temas fuera, como por ejemplo infraestructura, seguridad ciudadana y otros más, que en esta oportunidad no lo vamos a tocar, pero sí se va a tocar en una segunda oportunidad, porque también son importantes. Cada medio de comunicación o cada medio aliado tiene un representante. Hay un representante de TV, de Maxu, de Tele3, de Sharp TV, de todos los medios que han dicho yo quiero participar. Han mandado a su periodista o a su comunicador ahí, y ellos van a tener la oportunidad de hacer una pregunta por sorteo a un candidato. No es que van a preguntar a todos, sino por sorteo a uno le tocará a un candidato, y van a hacer la pregunta que crean conveniente. Lo que quieran preguntar, eso también, hay completa libertad. Nadie les dice a los periodistas ni a los medios, pregunten tal cosa o esta otra. Y los candidatos también tienen la completa libertad de responder lo que crean conveniente responder. La respuesta más o menos para la pregunta de los periodistas es en tres minutos. Sumando todo, amigos, y ustedes ahí tienen un cuadro donde podrán ver, suma un promedio de 120 minutos, que son dos horas, que se puede extender un poco más. Pero eso sí, lo que estamos queriendo hacer es que el tiempo que nosotros estamos asignando se tiene que cumplir. ¿En qué sentido? Si nosotros le damos al candidato cuatro minutos, a cada candidato le damos cuatro minutos, de repente hay unos que les gusta hablar mucho, pero ya le estamos diciendo que la idea es que tengan todos igualdad de condiciones. ¿No? O sea, todos tienen que ir igual. Acá no hay candidato grande, no hay candidato chiquito, todos tienen la misma oportunidad de hacer, de responder en el mismo tiempo. Antonio, ¿por qué el cambio de local? Ah, claro. Eso es importante también. Cuando yo brindé las últimas declaraciones contigo, Kike, con varios medios, yo brindé a varios medios de comunicación una entrevista, a varios, ¿no? A varios medios de comunicación. No solo a un medio, sino a varios. Eso es importante también. Y los críticos solamente toman la entrevista que hice a un medio, creyendo que ese medio, porque es de la empresa, estamos con ellos. Nosotros no tenemos una alianza, lo voy a decir, nosotros no tenemos una alianza con Cultural. No tenemos una alianza con Cultural. Los periodistas de Cultural me buscan y me entrevistan, como ustedes me buscan y me entrevistan. Entonces, sobre el tema de por qué el cambio. En la última entrevista que tuve con ustedes, les dije que nosotros íbamos a hacer el evento en Trujillo, pero que lo ideal era hacerlo en Casa Grande y que íbamos a ver la manera de cómo hacerlo en Casa Grande, pero que por el momento estaba en Trujillo. ¿Por qué en Trujillo? Porque en Trujillo teníamos todas las garantías y tenemos cedido a mi empresa el local gratis de la Cámara de Comercio. Gratis es un decir, porque es un canje. Entonces, yo lo estaba cediendo. Acá todos se alquilan. Varios de ustedes me han dicho, ¿por qué no el Club de Tiro? Fácil. ¿Por qué no el Club de Tiro? Porque el presidente es candidato a la alcaldía. No sería conveniente. Y otro, que el Club de Tiro lo alquila. ¿Por qué no otros locales? Hemos ido a ver otros locales y no hay, digamos, todas las facilidades. Sí hay mucha buena voluntad de muchos de querer apoyarnos, pero o son muy grandes o no tienen luz o, en fin, cosas así por el estilo. Hemos visto ya un local. Es un local pequeño porque van a entrar solo los candidatos, los panelistas, que son los periodistas de los medios. Y algunos invitados, muy seleccionados, básicamente van a ser pues 30 personas, de 25 a 30 personas las que van a entrar en el local que se llama Casa Casino, que es un local de eventos chiquito, que está detrás de la compañía de bomberos, en la Casa Casino. Entonces, allí hemos visto, anoche nos han dado todas las facilidades, nos están cobrando algo muy módico para la limpieza, cosa que podemos solventar. Entonces, ahí está. También hay que decir, en función de la verdad, que anoche me reunió con el doctor Greco Quirós, que ha sido uno de mis más ácidos críticos del evento, nos ha dicho que de todo. Y él ha visto las bases, se ha convencido, nos ha dicho, bueno, que es su estilo de ser crítico. Y que, bueno, es más, él se ha... Pero constructivo. Constructivo. Es más, se ha comprometido a pagar el local. Ojalá, pues que lo pague. Si no, ya vamos a ver, ¿no? Pero más allá de eso, que son anécdotas, creo que la idea es ir cambiando el punto de vista. No, ya vamos a ver.